Vamos a estar primero que nada en Celaya, donde está mi compañero Luis García, ya en la línea telefónica. Esta semana el ejército, la brigada militar perteneciente al ejército mexicano, aumentó su presencia en Celaya. Lo anunciaron, los periódicos publicaron en sus primeras planas fotografías de un ingreso, bueno, pues impactante de los 300 elementos que llegaron a Celaya y recorrieron las calles céntricas de esta ciudad. Pero nada de eso ha impactado en la realidad. Parece que se incrementa el nivel de violencia. No se ve presencia de los militares en estos enfrentamientos, ni tampoco en la reacción para buscar a los posibles responsables o la vigilancia para inhibir hechos como los que se vivieron hace un par de días, el ataque a un puesto de comida, la salida de Celaya hacia los apaseos y también lo que pasó anoche, esta madrugada, donde fueron encontrados varios cadáveres. Se habla de cinco muertos, con lo que inicia este viernes en Celaya. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es como tú lo comentas, Arnoldo, pues la violencia sigue aquí en el municipio de Celaya. Por segundo día, no consecutivo, pero sí en menos de 24 horas, Arnoldo, aparecen otros cinco hombres ejecutados. Esto fue a los primeros minutos de hoy viernes en dos puntos diferentes, Arnoldo. Uno, déjame decirte que fue en la comunidad de San Juan de la Vega, donde se localizaba una camioneta con cuatro cuerpos en el interior. Estos, al parecer, fueron emboscados, Arnoldo, y acribillados la noche y el primer minuto de este viernes. O sea, ellos iban en este vehículo, les disparan en este vehículo. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Vecinos? ¿Están en un lugar despoblado donde se ubica la camioneta, Luis? Sí, 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 es un camino de terracería. Y efectivamente, como tú lo comentas, algunos vecinos comentan que estos hombres que iban a bordo cuando fueron infectados por otros sujetos que iban en otro vehículo, Arnoldo, y les comenzaron a disparar con armas largas, pues aquí tienes la vida. ¿Ahí cuántas personas fallecen, Luis? Aquí, en este hecho, fueron cuatro, Arnoldo. Cuatro personas. ¿Se sabe si iban armados, si tienen... hay indicios de que pertenecían a un grupo delictivo, o si son personas que ni la deben ni la temen? ¿Qué se sabe de esto? Mira, hasta el momento no tenemos información, y mucho menos oficial, Arnoldo. Hoy no hubo atención a medios aquí en la subprocuraduría. La gente, el subprocuraduría andaba en Guanajuato en reuniones, y estamos esperando que nos mande información en el Departamento de Comunicación Social. No sabemos si tienen relación con algún grupo o si iban a armar o usarlo. Un muerto más en otros hechos también esta madrugada, Luis, que suman cinco. Aquí, muy cerca del centro de la ciudad de Arnoldo, en el barrio de la Resurrección, un hombre fue abandonado sin vida, con varios impactos de arma de fuego en la cabeza, sobre la calle, en la vida pública lo dejaron. El cuerpo estaba maniatado y presentaba varios impactos. O sea, ¿él fue ejecutado en otra parte, esta persona, y tirado ahí, o cómo suponen que ocurrieron los hechos? Se supone, y también por algunos vecinos, que dicen que sí escucharon al menos unos cuatro o cinco disparos. Se presume, se presume, Arnoldo, que los hombres lo bajaron de una camioneta, y al bajarlo y dejarlo en la ría pública, pues le dispararon ahí en el mismo lugar. Luis, se nota, ayer te preguntaba lo mismo, ¿se nota un mayor patrullaje de la brigada militar? ¿Tienen vehículos, se mueven por la ciudad? Sí, fíjate que efectivamente hoy se ve más patrullaje de la policía militar, de fuerzas del Estado, Arnoldo. Porque, bueno, no parece eso inhibir a los criminales que entran al centro a ejecutar a una persona a la que llevan maniatada, ¿no? Sí, sí, y esto que comentas de los vehículos, pues sí, los militares se mueven de sus vehículos, estos conocidos verdes, verdes, y también se están moviendo en patrullas de policía municipal, estos militares van a partir de atrás, y en la cabina va el conductor de un policía municipal como guía, y también están patrullando en las unidades de la policía municipal, Arnoldo. ¿Qué se sabe de la Corporación Municipal Zelaya? ¿Están satisfechos, más tranquilos, se sienten reforzados con la presencia del Ejército, Luis? ¿No tenemos algún tipo de reacción de esto? No, fíjate que últimamente los elementos no se han pronunciado respecto a Arnoldo, después de los últimos hechos que se presentaron con la desaparición de cuatro de sus compañeros. Al parecer el secretario ha hablado de manera personal con la tropa, nos ha tratado de tranquilizar, no es del todo, Arnoldo, pero a los elementos algunos dicen que no les queda otra, porque es el sustento, el trabajo que tienen es el sustento de sus familias, Arnoldo, y les orgullece también defender a la población, es lo que los tiene en estos puestos. Oye, del que ya no sabemos nada es del presidente municipal, ¿no? Sí, sí, efectivamente era lo que te iba a comentar, Arnoldo, que tiene toda esta semana, fíjense que tiene agenda pública, agenda pública, agenda en algunos eventos, y a la mera hora es 10, 5 minutos antes de que iniquen los eventos, Arnoldo. Por ejemplo, ayer estuvo el evento de la entrega de conocimientos a los maestros, y 10 minutos antes de iniciar, tu departamento de comunicación social, yo he visto que no iba el alcalde. Hoy por la mañana tenía un evento en una universidad aquí privada, de un curso de derecho, Arnoldo, también 5 minutos antes avisaron. ¿Cancelaron? El presidente municipal no iba a asistir. No, no cancelaron los eventos, simplemente mandan a un representante, como es el secretario del ayuntamiento. ¿Qué quiere, digo, o qué no quiere, exponerse ante los medios? ¿Qué le pregunten? Es lo que se... ¿Presume? Presume, Arnoldo, porque efectivamente no quiere exponerse ante los medios, debido a que por ahí supimos, no es una fuente de verídicas, Arnoldo, pero... Correcto. Luis, vamos a seguir porque tenemos otros temas. ¿Qué pasó en un paseo del alto con el ataque a balazos? ¿Esto cuándo fue? Este fue el día de Arquiela, Arnoldo. El miércoles, ¿verdad? Sí, que fue. Pero había confusión en cuanto al saldo. Sí, sí, fueron dos grupos. Lo que sí es un hecho que fueron dos grupos... ¿Fue un enfrentamiento, no fue un ataque de un grupo contra personas desarmadas? Ahí sí hubo cruce de fuego. Sí, fue un enfrentamiento entre dos responsables. Efectivamente, se hablaba de tres personas muertas. Finalmente, no, nada más fue una, dos mencionadas, de dos detentos de este enfrentamiento. No ha sido identificado en la persona obsesa. Y los detenidos... ¿El muerto era parte de un grupo, de los que estaban disparando? Sí, sí, fue parte de un grupo y los detenidos, para el parecer, son pertenecientes o amigos de esta persona que falleció. Válgame, ¿y ahí qué se presume? ¿Quiénes son estos grupos que se enfrentaron, Luis? Pues, este, hasta donde se sabe. La autoridad no dice, porque yo no le dije hasta el nombre, pero son los grupos que se están peleando ahora sí que en la plaza los que han señalado, tanto el procurador como el secretario de Seguridad Pública, son los que protagonizaron este enfrentamiento. Y déjame decirte, Arnoldo, al viernes por la noche, en la colonia de Salgar, también en la Pazuelalto, hubo una agresión hacia un domicilio, donde una mujer salió lesionada, Arnoldo. También dispararon varias veces con armas largas, hacia un domicilio, donde es una mujer mayor, pero es un poderito. ¿Y también en la Pazuelalto? En la Pazuelalto, sí, en la colonia de Salgar. O sea, en la Pazuelalto se han sobrecargado la dinámica de la violencia. Luis, ¿se identificó ya a las víctimas del puesto de mariscos? También hechos acontecidos el miércoles, cinco personas asesinadas ahí, afuera de una gasolinera. Sí, sí, son identificadas. Déjame decirte que es una pareja de esposos de nombre Uriel López. Su esposa, Adelina León Sánchez, son originarios del Estado de México. Son dos personas que fueron identificadas. Otro más es Octavio Ramírez y uno de nombre Alan y Javier, que son las personas que fallecieron a Rolo. Y otra persona, Dios mencionada, de 48 años, al igual que pareja de jóvenes que también se escucharon mencionadas. Se sabe por qué fueron atacadas estas personas, Luis. O sea, me imagino que no... Digo, una primera hipótesis es que se quiere sembrar terror, se dispara contra un grupo de gentes reunidas. Otra vez que ataquen a alguien en específico, que hay una motivación y que los demás sean víctimas colaterales. Pero, sí, bueno, Luis, perdón, se cortó la llamada. Vamos a tratar de recuperar a Luis, porque después de la llamada que tenemos ahora, porque hay todavía unos temas con el pendientes. Pero bueno, vamos a ver lo que pasó en Salamanca. Salamanca.